Amigos, amigas, bienvenidos una vez más en este encuentro que tratamos de darle un espacio semanal. Es verdad que en más de una ocasión ese espacio semanal por la agenda, no solamente la mía sino la de la selección argentina, va mutando y termina siendo casi cada 10 días, cada 15 días, pero acá estamos. Para tener este espacio nuestro rato, nuestro rato de selección, obviamente con muchas novedades, muchos nombres que tienen que ver con la selección argentina, porque ha sido una semana en la que no solo se conoció la lista de Lionel Scaloni para jugar los dos primeros partidos de las eliminatorias, sino también se conoció la primera lista de Javier Mascherano pensando en el Preolímpico 2023. Vamos a dividirlo y vamos a cerrar con lo último del mercado de pases, lo que hay que saber del mercado de pases y los últimos movimientos de esta última semana, que generalmente pasa que algún nombre queda en el camino o no te enteraste de que cambió de equipo y que puede ser tenido en cuenta en un futuro mediano en la selección argentina y por eso vamos a poner los ojos ahí. Empecemos por lo que pasaba el día jueves, jueves nos enteramos de la lista de Lionel Scaloni, Argentina va a estar jugando el jueves 7 de septiembre frente a Ecuador en la cancha de River y va a estar visitando en la altura de La Paz el martes a las 5 de la tarde hora argentina, 4 de la tarde hora boliviana. Realmente es un horario muy pero muy complicado. Y vamos a empezar a hablar de esta lista, una lista que se publicó con algunos nombres que van a integrar la selección sub-23. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no podemos tener una lista de eliminatorias y otra lista de sub-23? Primero porque para que haya obligatoriedad de ceder al jugador tiene que ser por la selección mayor. No hay obligatoriedad para la sesión en selecciones juveniles. Cuando hablamos de selecciones del fútbol europeo vos le podés exigir a la liga argentina que te cedan los jugadores pero no le podés exigir a Inglaterra, Italia, España que te ceden un chico para entrenar 10 días con Javier Mascherano. Por eso dentro de la lista de las eliminatorias lo que viene haciendo la selección argentina y creo que es una gran decisión, es incluir a los chicos con los que va a contar Mascherano. En algún momento en esa lista, recuerdan, estuvo Matías Soulet, estuvo Gastón Ávila, Changuito Ceballos, Santi Simón, Medina, Gómez Herz, estuvo Garnacho, que aparecieron en esa lista. No entendíamos qué hacían esos chicos y después vimos que eran para preparar lo que iba a ser el torneo Esperanzas de Tulón sub-20. Allá por el año 2020. Y ahora se hace algo parecido. A la lista de mayores aparece el nombre de Alan Velasco de la MLS. Aparece el nombre también de Bruno Sapelli, un chico que jugó en Belgrano de Córdoba, hoy está en Atlético Paranaense. Y aparece también el nombre de Lucas Esquivel, jugador del Atlético Paranaense. La salvedad con Bruno Sapelli es que en marzo fue convocado por Italia para la Sub-21. Mascherano habló con él, le contó su proyecto. Y por ahora elige jugar para la Sub-23. Esto no lo bloquea a Bruno Sapelli para elegir una selección u otra en el futuro. Ahora sí, si Scaloni decide llevarlo a las eliminatorias y juega, ya la historia es diferente. Pero convocándolo para la Sub-23 no tiene problema que su decisión puede ir mutando con el correr de las convocatorias y de los meses. También aparece un nombre como el de Thiago Almada. Thiago Almada es un chico que es campeón del mundo, juega en la MLS, es categoría 2001, reúne todas las condiciones para ser parte de la selección Sub-23, pero viene siendo convocado siempre con Lionel Scaloni. Yo creo que va a haber una decisión importante ahí de llevar a Thiago Almada con la Sub-23 para que sea la bandera de esa selección, para que sea el 10 de esa selección y lograr la clasificación a París 2024. Una clasificación difícil, que no nos vamos a meter ahora, sino que lo vamos a hacer más tarde. Empecemos hablando de los nombres que convocó Lionel Scaloni. Y no vamos a leer la lista porque la lista está separada por Liga. Empieza con la Liga Italiana, sigue con la Liga Inglesa. Lo que vamos a hacer es dividirlos por puestos. Y vamos a ver qué es lo que falta en cada una de las líneas o cuáles son las sorpresas que tenemos en cada una de las líneas. Los arqueros hay cuatro. Ya cambia la historia con respecto a lo que eran las citaciones anteriores que veníamos de tres arqueros. Acá está Franco Armani de River, el único jugador del fútbol argentino. El retorno de Franco Armani después de no estar en la gira por Asia. La salvedad es que cuando se jugó la gira por Asia el fútbol argentino continuaba. Así que sacar un jugador del fútbol argentino para un par de amistosos que no iba a jugar porque iba a atajar Dibu Martínez no tenía demasiado sentido. Así que vuelve Franco Armani. Walter Benítez, gran noticia para él. Repetir convocatoria para un chico que pelea selección desde hace más de tres años y apareció recién en este año 2023. Estuvo en la gira por Asia y ahora va a ser uno de los arqueros suplentes de las eliminatorias. Arquero del PSV Eindhoven. Dibu Martínez con alguna molestia en los últimos días pero parece que no es preocupante y va a estar con la selección argentina. Y el nombre nuevo, nuevo viejo conocido, es el de Juan Musso. Arquero del Atalanta. Juan Musso dejó de estar convocado en la selección argentina después de la finalísima. Lo último de Juan Musso había sido finalísima y partido con Estonia. No va a la gira por los Estados Unidos, no va al Mundial, no es convocado en marzo, no va a la gira por Asia y vuelve a la selección. Había perdido el puesto después de una lesión larga que lo marginó de la lucha con Rulli para estar en el último Mundial. Y ahora vuelve a tener titularidad en la Atalanta y vuelve a la selección argentina. Nombres que quedan afuera. Jeremías Ledesma, presente bárbaro en la Liga Española, queda afuera. Paulo Gazzaniga, presente bárbaro en la Liga Española, también queda afuera. Y sumamos a Chiquito Romero que en los últimos días con las series de Copa Libertadores sobre todo ha hecho mucho ruido su nombre. Y el retorno era pedido por más de uno, el retorno de Chiquito Romero para integrar la nómina de Arqueros. Yo lo que venía diciendo en todas las plataformas y la voy a repetir en esta, es que no tenía sentido sumar a Chiquito Romero para esta lista. Si esto fuese una Copa América o un Mundial, Scaloni debería llevar a los tres mejores arqueros que él considera. Y si Chiquito Romero es uno de esos, bienvenido sea. Pero teniendo en cuenta que es una doble fecha de eliminatorias, que son solamente dos partidos, que los dos partidos andando bien los va a atajar Dibu Martínez. Si no, lo puede atajar Armani, si pasa algo con Dibu. O puede estar Walter Benítez, o puede estar Juan Musso. Digamos que Chiquito llegaría para ser el tercer o cuarto arquero de la selección. ¿Y qué le das a Chiquito Romero siendo el tercer o cuarto arquero? Si él ya la adaptación a la selección argentina la hizo, ya es un consagrado de la selección, ya es finalista del mundo con la selección argentina. Es mejor llevar a un Juancito Musso, a un Walter Benítez, que vengan a foguearse, a ser grupo, a conocer y seguir palpando lo que es la selección argentina. Porque pueden ser arqueros en un futuro mediano o largo. Es verdad que Dibu Martínez es un arquero joven, recién tiene 30 años, pero tenés que tener cubierta esa zona de cara a futuro. Si llega a la Copa América, Chiquito Romero está en este nivel que estamos viendo en Boca, con continuidad. Y Lionel Scaloni decide llevar a los tres mejores arqueros, creo que ahí sí puede entrar en la discusión. Pero teniendo en cuenta que estos eliminatorias no tenía mucho sentido que Chiquito integre esta lista para ir de paseo a Bolivia. Es verdad que Sergio Romero siempre se muestra abierto a la selección argentina. Y es buenísimo que eso pase y creo que debe ser un ejemplo para todos los jugadores que quedan fuera de una lista de convocados. Y mostrar que está dispuesto y que no le importaría ser el cuarto arquero de la selección argentina. Que reconoce el nivel de Dibu Martínez. Pero creo que también es bueno este foco hacia otro lado que toma Lionel Scaloni. Vamos con la lista de defensores. Entonces, acá aparece Juan Foyt del Villarreal. Vuelve Juan Foyt, un campeón del mundo que había quedado fuera de la gira por Asia. Vuelve un gran comienzo de Juan Foyt en la Liga Española. Siendo cada vez más protagonista. Hoy de los mejores laterales derechos que tiene la Liga Española. Lisandro Martínez, otro que vuelve. Se había quedado fuera de la gira por Asia por lesión. Y vuelve Lisandro. Nahuel Molina cada día se convierte en un top 3 mundial como lateral derecho. De hecho, impresionante el nivel que está teniendo Nahuel Molina. Esta línea de 5 por momentos que tiene el Atlético de Madrid le da mucho beneficio para llegar con profundidad. Aparte el entendimiento con Rodrigo de Pol es instantáneo. Sabe Rodrigo de Pol que está ahí. Que va a pasar una flecha por el sector derecho. Si se sientan a ver un ratito el Atlético de Madrid van a ver eso. Sabe Rodrigo de Pol que de uno de los lados va a tener una flecha que va pasando. Gonzalo Montiel, uno de los que cambió de equipo en este mercado de pases. De los que vamos nombrando el único que ha cambiado de equipo en este mercado. Se fue al Nottingham Forest de la Premier League. No iba a ser considerado en el Sevilla. El Sevilla necesitaba vender o liberar masa salarial. También se fue Papu Gómez del Sevilla. Y de milagro no se fue Lucas Ocampos. Más por pelea interna de él. De querer quedarse que de lo que habían acordado con el Fulham. Pero volviendo a Gonzalo Montiel necesita adaptación. A una nueva liga, nuevo idioma, nueva cultura, nuevo fútbol. Y pelear un puesto porque el Nottingham Forest ha incorporado mucho. Son 13 jugadores los que incorporó el Nottingham Forest. Y hay más de un lateral derecho. Así que vamos a ver. Ya tuvo un partido como titular entre semana. Nicolás Otamendi del Benfica. Cada vez más caudillo. Germán Pesela del Betis. Vuelve a repetir Germán Pesela. Cuti Romero del Tottenham. Marco Ceneci. Para mí es la gran noticia de esta lista. Yo sé que no hace mucho ruido. Porque hoy la historia va por otro lado. Hoy lo sorprendente hubiese sido que aparezca el colo barco. Por decir alguien. Pero la presencia de Marco Ceneci. Después de más de un año lejos de la selección argentina. Creo que es para destacar. La última convocatoria había sido finalísima. Y Pamplona. La doble fecha de junio 2022. Y nunca más apareció en la selección argentina. Vuelve a aparecer el nombre de Marco Ceneci. Y el nombre de Nicolás Tagliafico. Del Olympique de Lyon. Acá vemos esta lista. Y le sumamos a Lucas Esquivel. Chico del Atlético Paranaense. Sub-23. Que se supone que va a entrenar con Javier Mascherano. Es uno de los chicos del exterior. Que viene en este caso del fútbol brasileño. Que integra esta lista. Pero la idea es que vaya con Javier Mascherano. Viendo la nómina. El único lateral izquierdo. Pensando en eliminatorias. Es Nicolás Tagliafico. Por eso creo que acá falta el nombre de Facundo Medina. Jugador del Lens de Francia. Porque Acuña está lesionado. Y no hay otros laterales izquierdos. Quizás la presencia de Ceneci. Tenga que ver con que. Si es necesario. Lisandro Martínez puede ser el lateral izquierdo. Y quedar cubierta la zona del central zurdo. Pero bueno. Vamos a ver cómo se organiza el Leonel Escalón. Y puede aparecer Nicolás González. Siempre esto hipotéticamente. De que Nico Tagliafico no pueda estar en los dos partidos. No veo la zona cubierta. Sinceramente. No entiendo por qué no está Facundo Medina. Había estado en la gira por Asia. Lo había hecho bastante bien. Incluso por sobre las expectativas. Un jugador con mucha continuidad. Que se habló mucho de él en este mercado de pases. Finalmente que continúa en el fútbol francés. Pero realmente me parece sorprendente. Que no haya otro lateral izquierdo en la lista de Leonel Escalón. Tampoco está Leo Valerdi. Tampoco está Neuén Pérez. No está Martínez Cuarta. Nombres que van y vienen. Martínez Cuarta cada vez más lejos de la selección. Pero Valerdi había estado en Asia. Neuén Pérez había estado en marzo. Ninguno de los dos aparece en esta lista. Valerdi ha perdido el puesto en el Marsella. Con el nuevo entrenador. Con Marcelino. Un entrenador español. Muy reconocido en el fútbol español. No está jugando. Sí lo venía haciendo con el entrenador anterior. Y Neuén Pérez sí. Es titular en el Udinese. Pasamos a los mediocampistas. Tiago Almada de la Atlanta United. ¿Dónde lo ubicamos a Tiago Almada? ¿Con la mayor? ¿Jugando a cuentagotas? ¿O lo ubicamos con la Sub-23? Que va para ser referente. Yo creo que va a ir de suplente. Seguramente a los dos partidos de eliminatorias. Pero va a entrenar y va a jugar. Y va a convivir con la Sub-23. Le pasó a Alexis McAllister en los Juegos Olímpicos pasados. Había ido con la mayor. Pero se formó la Sub-23. Y volvió con la Sub-23. Para preparar ese proceso olímpico. Finalmente fue el 10 de esa selección. Y después integró a la selección mayor. Y vimos lo que es hoy Alexis McAllister. Por eso pienso en Tiago Almada como la gran bandera. El gran referente. Que tenga la selección argentina Sub-23. Es de cara al Preolímpico. Facundo Bonanotte del Brighton. Lo decía en el video de YouTube. Me sorprende la presencia de Facundo Bonanotte. No por lo bien que lo vimos en Asia. Que reemplazó a Messi sin ir más lejos. Y lo hizo muy bien. Sino porque en el Brighton. Lo dijeron públicamente. Que no va a tener muchos minutos. Incluso con la presencia ahora de Dan Sufati. Que llega desde el Barça. Va a tener menos minutos todavía. Así que creo que. Esto es más un mimo. Un mostrarle a Facundo Bonanotte. Que en la selección argentina sigue siendo tenido en cuenta. Aunque le va a costar sumar minutos en el Brighton. Rodrigo De Paul del Atlético de Madrid. Enzo Fernández del Chelsea. Alexis McAllister del Liverpool. Es impresionante. Esto lo hacíamos hace menos de un año. Lo hacíamos en el Mundial. Y era Rodrigo De Paul del Atlético de Madrid. Enzo Fernández del Benfica. Alexis McAllister del Brighton. Hoy hablamos de Chelsea y Liverpool. El salto que le ha dado a estos chicos del Mundial. Y bien ganado que lo tienen. Ezequiel Palacios del Bayer Leverkusen. Se coqueteó en el último día de mercado. Que podía caer en el Liverpool. Finalmente no fue así. Leandro Paredes de la Roma. Segundo jugador. Campeón del mundo. Y que integra esta lista. Que cambió de equipo. En este mercado de pases. Guido Rodríguez del Betis. Y Bruno Sapelli del Atlético Paranaense. Este último para integrar el equipo de Javier Mascherano. Ausencias. Papu Gómez. Ya cada vez sorprende menos. Y no tenemos información fehaciente. De qué es lo que pasa con Papu Gómez. Acaba de rescindir contrato también en el Sevilla. Por una cuestión de que el Sevilla necesitaba liberar masa salarial. Y perdona una deuda. El 40% de la ficha perdona. Y lo más probable es que caiga en el fútbol árabe. Y lejos de la selección. Nunca más volvió desde la convocatoria. Sinceramente. Por un lado. No sorprende. Que no se diga. Porque es algo privado. Lo que ha pasado. Porque no tiene que ver con fútbol. Seguramente es algo de grupo. Pero por el otro. Nos gustaría saber. Y alguna explicación. Porque un chico. Que fue campeón del mundo. Que jugó dos partidos como titular. En la última Copa del Mundo. No apareció nunca más en una lista de convocados. Sigue haciendo ruido. Obviamente. Hay rumores de todo tipo. Pero lo cierto es que algo pasó. Papu Gómez. Se fue. Dejando un mensaje de despedida del Sevilla. Y ninguno de sus amigos. O ex amigos de selección. Pusieron nada. Cuando Papu Gómez cumplió años. Nadie le comentó nada. Siendo que es una selección muy estagramera. Es una selección que todo lo lleva a las redes sociales. Incluso el propio Rodrigo de Paul. Cuando se separó. Tuvo que explicar en redes sociales. Que estaba separado. Cuando es algo del ámbito privado. Por eso digo que resulta raro. Que por lo menos no se conozca algo. De que sí pasó algo interno. Por lo menos que caiga el título. La historia es que no está todo tan bien. Tan bien. No está nada bien. Entre Papu Gómez y el resto de los compañeros. Y la ausencia de Lo Celso. Lo Celso que cuando se conoció la lista. No se sabía de esta mini lesión que tenía Lo Celso. Por eso sorprendió tanto. Finalmente se conoció que tiene una dolencia. Y un Lo Celso que hoy no es titular en el Totem. Lo mejor era que pelee desde adentro. Que se quede en el club. Que gane confianza con el nuevo entrenador. Que se quede entrenando con los pocos jugadores. Que no van a las elecciones del Tottenham. Y pueda ganar algo más de confianza. Vamos con los delanteros. Julián Álvarez del Manchester City. No hay ninguna sorpresa. Lucas Beltrán. El foco es muy distinto. Al que le damos a Lucas Beltrán. Ahora. Hoy. Sábado a la mañana. Con respecto al jueves que se conoció la lista. Cuando vimos a Lucas Beltrán dijimos. Bueno. Es alguien que quiere Mascherano para la Sub-23. Va a ser difícil que tenga la autorización para jugar el Preolímpico. Pero. Está bueno que esté. Porque hay que bloquearlo. Porque Italia anda rondando cerca. Y mostrarle un poco y seducirlo de esa manera no estaría mal. Después. Después. Escuchando declaraciones. Primero. De Javier Mascherano. En una radio que dijo. Fiorentina. Me fue muy claro. De ninguna manera va a ceder a Lucas Beltrán para el Preolímpico. Eso lo dijo Javier Mascherano. El entrenador de la Sub-23. Después aparece la información de Teis Sport. De Gastón Edul. Diciendo que. Lucas Beltrán está convocado para la selección mayor. Y hoy está por encima en la consideración de Giovanni Simeone. Así que tenemos que pensar a Lucas Beltrán como la gran innovación. La gran sorpresa que tiene esta lista. Y ubicarlo con la selección mayor. En la consideración de Scaloni. Hoy viene Julián y Lautaro. O Lautaro y Julián. Y después viene Lucas Beltrán. Así que. Un chico que hace muy poquito estaba en el fútbol local. Ahora en la Fiorentina. Cambió de equipo. Se fue a la Fiore. Y ya está teniendo minutos. Ya fue titular. De hecho se fue Jovic al Milan. O sea que va a tener más consideración aún todavía. Es la gran noticia de esta lista. Ángel Correa. El retorno de Ángelito Correa. Jugador que a veces lo llaman. A veces no. Siempre cuando aparece Ángelito Correa en una lista. Me acuerdo de esa entrevista. Esa nota rápida que le hicieron en el aeropuerto de Seiza. Todos se habían ido a Qatar. Él volvía a la Argentina para tener su descanso. Con su familia. Y dando una nota que se sentía triste. Sentía dolido. Tenía ganas de estar. Pero entendía que había otros chicos que lo habían hecho mejor durante toda la temporada. Y que iba a apoyar como un hincha más. Pero que obviamente se había quedado con ganas de ir. Al día siguiente de esa nota. Aparece nuevamente. Ángelito Correa en Seiza. Porque Scaloni lo había llamado. Contándole que se había lesionado Joaquín Correa. Y tenía que ir al Mundial. Así que. Esa idas y vueltas que tuvo en un día. Ángel Correa. Es lo que pasa con Ángel Correa en la selección habitualmente. Lo que se representó en un día. Es la referencia de todo un proceso. De Ángelito Correa en la selección. De ir y venir. De a veces estar. A veces no estar. Es verdad que siempre juega poco. Nunca pensamos a Ángelito Correa como titular. En la selección argentina. Pero es un chico que para mí. Da soluciones en momentos críticos. Y está bueno que siempre esté. Ángel Di María. Otro de los que cambió de equipo en este mercado. Hoy en el Benfica. Hoy en su primer amor europeo. Y realmente teniendo un gran inicio de temporada. Alejandro Garnacho. Con esta chance que ya pasa a ser anécdota. Pero si juega un partido queda bloqueado de por vida. Para jugar con la selección argentina. Aunque él ya eligió jugar con Argentina. Y por eso aparece siempre. En una lista de escalón. Nico González de la Fiorentina. Lautaro Martínez. Vuelve Lautaro después de la fatiga que lo dejó fuera. Fatiga barra descanso. Barra nacimiento de un hijo. Que tenía Lautaro en la gira por Asia en junio. Vuelve Lautaro. Lionel Messi del Inter Miami. Y aparece el nombre de Alan Velasco. De el Dallas. Un Alan Velasco que juega muy bien en la MLS. Y es pensado para integrar la lista del Sub-23. Ausencias acá. Dybala por lesión. Se había comunicado ya con anterioridad. Que Paulo Dybala no iba a estar. Y dos ausencias. La de Gio Simeone. No aparece Gio Simeone. Estuvo en la gira por Asia. No está ahora. Y Lucas Ocampos. Otro que había estado en la gira por Asia. Otro que cerró la temporada muy bien. Y la empezó muy bien en el Sevilla. No está en esta lista. Para mí una de las ausencias sorprendentes por nivel. Creía que Lucas Ocampos iba a volver a estar. Y la decisión de Lucas Ocampos. De no irse al Fulham. De no irse a la Premier League. Y quedarse en el Sevilla. Para mí también es en clave selección. ¿Por qué? Porque en el Sevilla. Él encontró lo que necesitaba para llegar a la selección. Buen nivel. Continuidad. Liderazgo. Gol. Asistencia. Y cuando le tocó irse al Ajax. Por una cuestión también. De que el club necesitaba liberar masa salarial. No encontró nada. De todo lo que había construido. Y tuvo que volver al Sevilla. A reconstruir todo eso bueno que tenía. La verdad. Que fue duro. Fue duro desde ese punto para él. Ahora le toca estar afuera. Pero sabe que está haciendo las cosas bien. Para volver a integrar la selección argentina. Esa es la lista de mayores. Como decía. Ausencia para mí. La ausencia más rara para mí. Es la de Medina. La de Facundo Medina. Sina, Cuña, Medina. Tendría que estar en esta lista. Y después. La de Lucas Ocampos. Que por nivel también podría integrar esta lista. Así que. Después no creo que haya grandes ausencias. En la lista de Lionel Scaloni. Minutos después. Yo estaba grabando el video de la lista de Scaloni. Y aparece la lista de Javier Mascherano. Con los jugadores del fútbol local. Una lista. Que tiene ausencias. Tiene ausencias. Sin lugar a dudas. Repasemos los nombres. De Javier Mascherano. Que se supone. Se supone. Que el 8 de septiembre. Va a estar jugando un amistoso. Contra Bolivia. Esta selección. Su 23. Contra el combinado boliviano. Que también se prepara para el preolímpico. Preolímpico. Que va a estar comenzando. El 20 de enero. Y se va a extender hasta el 11 de febrero. Las 10 selecciones. Se dividen en dos zonas. Y 4 acceden al cuadrangular final. Que van a determinar. Los 2. Que van a los Juegos Olímpicos. De París 2024. De 10. Solamente 2. Van a los Juegos Olímpicos. Es muy difícil el preolímpico. Siempre pienso lo mismo. Es más difícil el preolímpico. Que el propio Juego Olímpico. Pero. Sinceramente. Porque en el Juego Olímpico. Son 3 los premiados. Porque. Hay alguien que se lleva la medalla de bronce. Y acá solamente son 2. Acá el tercero. No sube al podio. Lamentablemente. Acá el tercero. No sube al podio. Empecemos con los nombres. Si estuviste escuchando estos podcasts. Si estuviste viendo los videos de YouTube. Son todos nombres conocidos para nosotros. Son todos nombres que ya fuimos comentando en este espacio. O por lo menos la gran mayoría. Creo que hay uno. Kevin Zenón. Es el único que no tenía en mi radar. Después el resto son chicos que aparecen en la lista de Javier Mascherano. Que hablamos en un video. Hablando de los 50 nombres que tenía Javier Mascherano en su cabeza. De los nuevos nombres que iban a sumar. Teniendo en cuenta que Javier Mascherano. Quiere priorizar 2001-2002. Y priorizar Liga Argentina, MLS y Liga Brasileña. Primero. 2001-2002. ¿Por qué? Porque los 2003-2004 ya los tuvo en el sub-20. Y quiere conocer a los chicos que todavía no tuvo. Y el Colobarco puede estar por nivel. Sin duda que puede estar el Colobarco. Fede Redondo puede estar por nivel. Sin duda que puede estar Fede Redondo. Pero los conoce. Ya sabe lo que tienen para darle. Le gustaría ver, por ejemplo, a Lucas Esquivel que no lo tuvo nunca. O a Rodrigo Villagra que no tuvo nunca. Por lo menos en esta primera lista. Priorizar 2001-2002. Entiendo que cuando se empiece a formar ya más en los nombres que él quiere. Van a aparecer esas figuritas que estamos viendo en el fútbol argentino. Que anduvieron bien en el último mundial de manera individual. Y que pueden integrar y ser parte de esta selección olímpica. Arqueros. Joaquín Blasquez de Platense. Es arquero de Talleres. Cedido a Platense. Leandro Bray. Arquero de la Reserva de Boca. Y Facundo Sanguinetti. Arquero de Banfield. A ver. Acá el único nombre que falta es Rocco Ríos Novo. Un chico que está actuando en el Phoenix en Estados Unidos. Es ex arquero de Lanús. Fue el arquero de la Sub-20 del Boca Batista. Y no aparece ahora en esta nómina. Perdón. Del Boca Batista no. De Placente en la Sub-17. En la de Bruno Amione, Matías Palacios, el Changuito Ceballos. La de todos ellos. Rocco Ríos Novo era el arquero. Defensores. Marco Di Césare de Argentinos Juniors. Gonzalo Luján de San Lorenzo. Julián Malatini de Defensa. Nicolás Valentini de Boca. Y Lucas Esquivel de Atlético Paranaense. Acá, si tengo que buscar un nombre que falte, es el de Minizale de Argentinos Juniors. El resto son nombres que ya imaginábamos que iban a estar en esta nómina de Sub-23. Hay nombres muy interesantes. Se puede armar una defensa muy buena con estos nombres. Todos con muchos partidos en Primera División. Con muy buenas actuaciones en Primera División. Ahora lo que falta a Mascherano es juntarlos, hacerlos convivir y formar una selección con esto. Lautaro Giacone de Rosario Central. Ya estoy con los mediocampistas. Cristian Medina de Boca. Juan Nardoni de Racing. Santiago Pierotti de Colón. Juan Esforza de Newell's. Santiago Simón de River. Rodrigo Villagra de Talleres de Córdoba. Kevin Zenón de Unión. Bruno Zapelli de Atlético Paranaense. Y Alan Velasco de Dallas de Estados Unidos. Ya acá estamos sumando a los chicos que aparecían en la lista de Lionel Scaloni. Nombre que falta acá para mí. Falta Equis Fernández. Después de lo que estamos viendo de Equis Fernández. Me resulta raro que no esté en esta lista. Me falta también Taborda. Jugador de Boca. Hoy no tiene muchos minutos. Parecía que iba a salir a préstamo. Es un chico que anda bien. Y me falta Farías. Facundo Farías. Reciente incorporación del Inter Miami. Entiendo que hay una especie de guiño. Ahí con el Tata Martino. Decir. Che, te voy a sacar a Messi. Te dejo a Facundo Farías. Porque la MLS no para. De hecho ya se espera que para el año que viene la MLS pare en fecha FIFA. Porque es la única manera que no se pueda desarmar la liga. Hoy por hoy hay muchos jugadores. Sobre todo de liga mexicana. Liga colombiana. Que están jugando en la MLS. Y que pueden integrar sus selecciones. Y dejan a equipos desarmados. Hoy por hoy esa liga no para. Y pasamos a los delanteros. Pepo de la Vega. De Lanús. Luciano Gondou. De Argentinos Juniors. Abiel Osorio. De Vélez. Y Pablo Solari. De River. Nombre que falta. El del changuito. Ezequiel Ceballos. Otro que tiene un gran nivel. Y no está en esta lista. Entiendo que no hay que alarmarse. Si falta alguien. Porque esto es convivencia. Esto es conocer al jugador. Esto es prepararse para un futuro. Y en octubre va a pasar lo mismo. Va a haber una lista sub-23. En noviembre va a haber una lista sub-23. Y ya en los primeros días de enero. Empezará a concentrar los convocados. Los 23, los 26, los 18. No tenemos una cantidad de cuantos van a ir convocados al Preolímpico. Pero que de a poquito Javier Mascherano va a ir moldeando. Después comenzará también paralelamente. Una lucha de Javier Mascherano. De poder contar por ejemplo con Nico Paz. Que no integra el primer equipo del Real Madrid. Y podría ser un chico que esté en el Preolímpico. De Alejo Vélez. Que no tiene lugar hoy en el Tottenham. No va ni al banco de suplentes del primer equipo. Y podría aparecer Alejo Vélez en esta historia. O sea que puede pelear por esos chicos que no tienen muchos minutos. Pienso en Luca Romero. Que hoy en el Milan está jugando muy poco. Y puede llegar a integrar esta lista. Pero será una pelea ya pensando más en diciembre. Es una lista interesante. Yo decía son estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres. Changuito Ceballos, Eiky Fernández, Tabor, Darroco, Ríos Novo, Minisale y Farías. Los que me faltan de la lista de Javier Mascherano. Pero bueno. Esperemos que AFA haga algo para que podamos ver el amistoso. Queremos ver a estos chicos. De cara a lo que va a ser el Preolímpico. Y cómo juega esta selección Sub-23. Es una selección competitiva. Todos chicos de primera división. Ya son chicos grandes. No estamos hablando de un Sub-17, de un Sub-20. Acá estamos hablando de chicos que la gran mayoría está próximo a pegar un salto a Europa. Y creo que es una buena lista. Se puede armar un gran mediocampo. Con Thiago Almada, Rodrigo Villagra y Cristian Medina. Armas un mediocampo que compite. Tranquilamente en cualquier equipo argentino. Armar una delantera. Con Alan Velasco de un lado. Pepo de la Vega del otro. Y Gondou como 9. También puede ser. La defensa la puedes armar con Minisale. O con Malatini y Valentini. Como centrales. Esquivel de un lado. Y Luján del otro. Pero bueno. Está bueno que es una lista escueta entre comillas. No son 25 jugadores. Porque es solamente un partido. Y es convivencia. Y por ahí. Para conocerlos más. Es bueno tener un grupo reducido. Así que. Va a ser interesante. Por ese lado. Después. Cerró el mercado de pases. Había que esperar a hoy. 2 de septiembre. Porque el 1 a las 12 de la noche. Cerró el mercado de pases. Y tenemos que nombrar lo que pasó en esta última semana. Porque en el último día hubo solamente. Dos. Dos nombres. Que cambiaron de equipo. Y que los vamos a estar contando. Pero tenemos que hablar desde. La semana pasada hablábamos de. El caso. De Barrenechea. Que se había ido al Frocinone. Ahora hay que sumarle a Matias Soulet. Que se fue al Frocinone. También. A préstamo. Sin opción de compra. Fogueo absoluto. En un equipo de serie italiana. Gauto. Se fue al Basilea. De Suiza. El chico de Huracán. Tenaglia. Vuelve a la vez. Ahora. Compraron su pase. Montiel. Se fue al Nottingham Forest. Francisco Ortega. Lateral izquierdo de Vélez. Se fue al Olympiacos. Martín Pallero. De último pasado por Boca Juniors. Hoy va a jugar en el Udinese. Lucas Bollé. Llega al Granada. Desde el Elche. La venta más cara del Elche en su historia. Nico Domínguez. Al Nottingham Forest. Gastón Ávila. Al Ajax. Alejo Vélez. Al Tottenham. Tan Longo. Va a préstamo al Copenhague. Con opción de compra. Y Máximo Perrone. A las palmas de Gran Canaria. Son los últimos movimientos de argentinos. En clave selección. Que tuvieron en esta semana. Así que. Vamos a ver cómo les va. Destinos en la mayoría. Buscando minutos. Buscando continuidad. Y eso los puede acercar. A la selección argentina. Pedirles amigos y amigas. Lo de siempre. Que estén atentos. A mi cuenta de Twitter. En arroba González Bruno. Porque ahí tengo la comunicación directa. Con todos ustedes. Con cada cosa en clave selección. Que vaya surgiendo. Ya hay un cronograma de actividades. Que tiene que ver con los entrenamientos. Scaloni va a hablar. El 1. Si no me equivoco. El día 1 de. A ver. Lo tengo por acá. No, no. El día anterior al partido. Va a hablar Scaloni. Scaloni va a hablar el 6. El día anterior al partido. El miércoles va a hablar Scaloni. Al mediodía. Así que bueno. Quizás aparecemos en directo por YouTube. Hablando de esa conferencia de prensa. Y escuchándolo en directo al entrenador de la selección argentina. Habrá un entrenamiento a puertas abiertas el día martes. A las 4 y media de la tarde. 15 minutos abiertos. Y después ya no hay más movida. Desde el lunes empiezan a llegar los jugadores. Entrenan ese mismo lunes a la tarde. El martes. El miércoles. El jueves el partido. El viernes entrenamiento. Y ya viajarían a La Paz. Viajarían a Bolivia. Para sacarse de encima ese grano que es la altura. Está bueno jugar ahora en la altura de La Paz. Olvidarnos de que existe. Vaya como nos vaya. Seguimos encaminando la eliminatoria. Es mejor ir ahora que tener que ir. Faltando 2-3 fechas. Cuando tenés que ir a buscar puntos. A lugares que no tienen sentido. En materia selección. Amigos. Amigas. Muchísimas gracias. Por estar de ese lado. Por hacer el aguante a este espacio. Pedirles lo de siempre. Que compartan esto con gente. Que le interese. Que le guste la selección argentina. Que tenga ganas de tener este rato. Con un nivel más bajo. Con un tono de voz más bajo. Tratando de analizar un poquito más todo el panorama. Agradecido con todos los que estuvieron en estos días. Apoyando a través de Mercado Pago. De Paypal. De Cafecito. Aquellos que también pasan por el canal de YouTube. Dejan alguna membresía. Y de esa manera ayudan a que esto crezca. Les mando un abrazo grande. Y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Muchas gracias.